Música Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes Bienvenidos al debate entre los candidatos del Partido Encuentro Social y el Partido de la Revolución Democrática en vías del cambio administrativo de ayuntamientos en este proceso electoral 2015 que realiza el Consejo Municipal Electoral de Huey Poxla, dependiente del Instituto Electoral del Estado de México en base a los artículos 218, párrafo cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del artículo sexto para la organización, realización y divulgación de debates públicos y en especial del artículo 73 del Código Electoral del Estado de México Saludo con cortesía a la ciudadana Ernestina Vargas Crispín, candidata del Partido Encuentro Social Sea usted bienvenida Vargas Gaspar Vargas Gaspar, perdón Sea usted bienvenida Gracias Doy la más cordial de las bienvenidas al ciudadano Seferino Ramírez Millán candidato del Partido de la Revolución Democrática Bienvenido Gracias, buena tarde, gracias Ruego a los presentes apagar sus celulares, localizadores o cualquier otro tipo de aparato electrónico o bien colocarlos en silencio o vibrador con el propósito de no distraer a quien en ese momento se encuentre haciendo uso de la palabra De igual manera, solicito abstenerse de exteriorizar aplausos, estados de júbilo desaprobación o abucheo hacia los participantes durante el planteamiento y réplica de sus temas El ejercicio democrático que nos reúne y de manifestar representa una invaluable expresión de madurez electoral tanto para quien vota como para quienes van a ser votados De antemano, agradezco su comprensión A continuación, les explico la mecánica de este debate Para empezar, cada candidato tomará uno de los papeles doblados del contenedor transparente que les están mostrando y en un momento se los pasarán a los candidatos Contienen los números uno y dos Con ello obtendremos el orden de participación de la candidata y el candidato en el ejercicio democrático que nos reúne en este momento como fue acordado de manera previa Les pido nuevamente muestren al público y a su servidor el número que contiene el papel que han tomado Muchas gracias De acuerdo al sorteo El primero en participar es el ciudadano Seferino Ramírez Millán Por haberle correspondido el número uno El segundo en participar por consecuencia será la ciudadana Ernestina Vargas Gaspar En primera instancia los candidatos dispondrán cada uno de un minuto y medio para hacer la intervención inicial que les permita presentarse al auditorio Posteriormente tratarán sobre tres grandes temas siendo estos uno política y gobierno 2. Desarrollo social 3. Desarrollo sustentable Acto seguido La candidata y el candidato dispondrán de cinco minutos para desarrollar su exposición sobre el primer tema lo cual será replicado en un segundo momento por ellos en el orden en que han participado contando con un tiempo de tres minutos por réplica Esto se repetirá con los dos temas restantes Pregunto a nuestros participantes si las indicaciones han quedado claras Para concluir los candidatos dirigirán a los presentes un mensaje contando con un tiempo de tres minutos Hace un momento les había indicado minuto y medio Les ampliamos el tiempo por lo siguiente Con ese tiempo extra que se les dará Ustedes podrán expresar cuáles son sus conclusiones y en especial el por qué la ciudadanía se inclinaría hacia ustedes como candidatos Solamente en ese momento y únicamente en ese momento de las conclusiones el público podrá o no aplaudir Informo a ustedes que contamos con el apoyo de personal que nos estará midiendo el tiempo Licenciada le solicito levante la bandera blanca que indicará que les quedan treinta segundos para concluir Cuando la abogada levante la bandera la oscura significa que su tiempo se ha agotado Les recuerdo que tienen un minuto y treinta segundos para su intervención inicial Tiene la palabra el candidato Seferino Ramírez Millán Gracias Buenas tardes vecinos ciudadanos de este municipio de Huiposla Me permito presentar su servidor Seferino Ramírez Millán Soy originario y vecino de la hermosa comunidad de este municipio He crecido He nacido actualmente vivo en dicha localidad He de la oportunidad de estudiar una licenciatura en Derecho Actualmente me desempeño como titular de un despacho jurídico Asimismo presido y soy socio fundador de la Asociación de Profesionistas al Servicio de la Humanidad Cuento con una experiencia catedrática de más de 12 años a nivel universitario tanto en la Universidad Autónoma como en Universidades Privadas He tenido la oportunidad de compartir más de 40 congresos a nivel estatal nacional e internacional su servidor soy una persona ordinaria como cada uno de ustedes que hemos tenido hoy la oportunidad de presentarnos ante ustedes precisamente en aras de construir un mejor municipio actualmente su domicilio está en Sacacalco cuento con una familia mi esposa Araceli Hernández Serna dos hijas Fernanda y María y actualmente también he de comentarles que soy una persona que está integrando a todas las personas que quieren apoyar este proyecto gracias 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 candidato continuamos con la candidata Ernestina Vargas Gaspar buenas tardes a todos mi nombre es Ernestina Vargas Gaspar soy de la comunidad de Tianguistongo soy empresaria tengo 45 años mi esposo se llama Ángel Hernández Vera tengo tres hijos Renzo Ángel Irvin y Arturo se me olvidó uno buenas tardes a todos gracias gracias por este espacio gracias por tomarse ese tiempo de venir a escucharnos este proyecto tan hermoso como le llamo yo surgió de la necesidad de como ciudadana estar esperando que alguien resolviera los problemas de mi comunidad me cansé y por eso estoy aquí por eso armé esa hermosa planilla como le llamo yo porque yo comentaba que por qué no invitaban a los jóvenes de la comunidad a los jóvenes profesionistas y profesionales porque los partidos nunca los tomaban en cuenta porque ellos no tienen para pagar una regiduría porque ellos no son ricos y yo me di a la tarea de hacer esta hermosa planilla junto con ellos y hacer un cambio desde la planilla de decir ya basta muchas gracias candidata pues bien le solicito guardemos el protocolo muchas gracias nuevamente muchas gracias candidata pues bien damos paso al primer tema política y gobierno correspondiendo al ciudadano seferino seferino ramírez millán le recuerdo que tiene cinco minutos para expoder adelante gracias su servidor haciendo un poco de historia recordemos que en el artículo 40 de la máxima norma constitucional establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática representativa y que hoy precisamente este ejercicio nos da para construir la democracia algunos estudios se preguntará que es el gobierno que es la política he de decirles que el gobierno tiene su seno precisamente en aras de una cultura muy desarrollada como fue Grecia que es la política la política polis que significa ciudad política todo lo referente al gobierno de una representación hoy su servidor viene encabezando como propuesta que se genere una política pero no como las últimas que hemos tenido una política que tenga las siguientes características en primer término he de comentarles que hoy queremos un gobierno responsable responsable significa que realmente cada una de las personas que integran un gobierno municipal cumpla de manera puntual con cada una de sus funciones ¿cómo lo vamos a lograr? hoy estamos comprometidos y tenemos la certeza que de que nos respalden ustedes realmente estemos de manera inmediata cercana verificando el actuar de cada uno de los funcionarios públicos ser un gobierno responsable significa que cada uno de los espacios que se ocupen en la administración municipal sea por gente realmente capacitada que tenga el conocimiento mínimo necesario para poder realizar la función para la cual se le fue asignada un gobierno con calidez humana calidez humana significa que realmente nos hagamos y sentamos que estamos en nuestra segunda casa que son las puertas de la presidencia municipal porque no olvidemos que cada uno de nosotros con esos impuestos pagamos el salario de cada uno de los funcionarios públicos un gobierno que tenga el más estricto respeto a los derechos humanos hoy es uno de los derechos humanos el que la gente pueda expresarse pueda manifestarse y pueda tener realmente un servicio de calidad en cada uno de ellos la próxima o más bien la misma constitución lo establece el derecho de petición el derecho de audiencia necesitamos un gobierno innovador innovador significa que realmente cambiemos la historia de nuestro municipio que con lo poco o mucho que tenemos y yo lo diría de mala textual con lo mucho que tenemos en este municipio es suficiente para transformar el porvenir de cada uno de nosotros tenemos y necesitamos solamente tres cosas tierra esfuerzo humano y capital y hoy el municipio de Huipoztla tiene las condiciones para realmente innovar en cada una de las estrategias de las áreas de los trabajos que se encomienden en la próxima administración municipal un gobierno con vocación de servicio hemos tenido la oportunidad de acudir a solicitar un servicio a la administración pública y nos hemos dado cuenta que el servicio es el inadecuado realmente tenemos que poner gente en cada uno de los espacios públicos para que realmente tengan esa calidad de servicio reitero el pueblo es quien pone a sus gobernantes los gobernantes solamente somos los portavoces de cada uno de ustedes un gobierno de transparencia y rendición de cuentas esto significa que de manera puntual tenemos y debemos cada persona que ocupe un puesto o espacio en la misión pública rendir cuentas de manera puntual a los gobernantes y esto lo estamos proponiendo de manera textual a través de una gaceta semestral donde se le informe a cada uno de los ciudadanos cuáles son los ingresos y egresos pero sobre todo un gobierno austero ustedes lo pueden ver desde hoy en la campaña su servidor y la planilla traemos solamente las condiciones para poder administrar los recursos de nuestro municipio muchísimas gracias continuando con el primer tema es el turno de la ciudadana Ernestina Vargas Gaspar trayendo a la memoria que tiene cinco minutos para exponer tantos soldados para custodiar a una pobre mujer pero yo con mi sangre voy a darle un mejor futuro a mis hijos Josefa Ortiz de Domínguez celebro la realización de este debate y agradezco la invitación del Instituto Electoral y del candidato del PRD para solicitar este debate es una lástima que no todos los candidatos podamos encontrarnos aquí porque independiente de la rivalidad política y el huaypozla necesita del trabajo y la voz de todos los que vivimos en este municipio la principal tarea de un político hoy día es entender que el recurso material más importante es la vida vemos pasar generaciones gobiernos de diferentes expresiones y nuestro pueblo sigue siendo pobre en el 2020 cumplimos 200 años de la primera elección en Huaypozla y hablando claros cuáles son esos grandes cambios seguimos sin agua seguimos sin tener que comer seguimos muriendo porque un hospital no está al alcance de nosotros y que alguien me diga si podemos seguir viviendo sin agua ¿cuántos hombres y cuántas mujeres tienen que salir a trabajar sin un bocado en la boca? la política de este movimiento es ayudar a los que nunca han sido ayudados ayudar a los que menos tienen es una política complicada implica caminar implica escuchar que el gobierno cumpla con la mínima de las expectativas que nunca ha cumplido que resuelva los problemas urgentes de nuestros vecinos somos y seremos plurales por eso tengo las siguientes propuestas un municipio plural y cercano a ti porque siempre cada tres años es lo mismo te dicen que votes por ellos y que las puertas van a estar abiertas y eso no es cierto porque si eres amarillo rojo y azul se te cierran porque los programas no llegan a ti por apoyar a cierto candidato estar presente lo que nunca nadie ha hecho yo me comprometo con los ciudadanos a estar un día de cada mes escuchándolos viendo la problemática de todas las comunidades un ayuntamiento transparente que se haga una contraloría ciudadana que nunca se ha hecho y que los informes no sean cada año porque en el transcurso de ese año tu recurso se fue a bolsas de quienes te imaginas por eso tenemos que trabajar juntos ciudadanos y gobierno un municipio equitativo la equidad de género será mi prioridad que los recursos lleguen a todas las comunidades que lleguen a quien más lo necesita un güey post la aseguro la reorganización del sector de la policía municipal creación de una policía por sectores creación de una academia para policías porque los ciudadanos del municipio de Huey Postle y sus familias merecen caminar libremente por todas las calles de este municipio combate a la pobreza tendré como objetivo que la obra pública los servicios públicos municipales y los programas sociales lleguen a las malos adecuadas por eso levanto mi voz y te invito a decir a una sola voz que digas basta basta de que vengan y se lleven lo que es tuyo y de tus hijos y que a una sola vez digas yo si puedo yo si puedo llevar a mi casa lo que es mío y de mi familia señores y señoras muchas gracias candidata a continuación atenderemos la réplica del candidato Seferino Ramírez Millán bonito el discurso de la candidata que ha sido leído de manera textual gracias candidata por aceptar esta invitación como usted no le decía a petición de su servidor he de comentarles que hoy tenemos tres puntos principales y bueno también nos adelantó efectivamente a otros temas en la cuestión del discurso solamente le preguntaría que realmente cómo piensa hacer eso ella menciona propiamente de una contraloría ciudadana haciendo un poquito de historia México ha tenido ese tipo de contralorías y realmente cuando se crea un país de representación confiamos en las instituciones y actualmente tenemos una contraloría interna propiamente nuestro municipio que es el medio por el cual la ciudadanía puede accesar a este tipo de información asimismo he de comentarles que bueno en lo que respecta a los rubros que menciona la ciudad pública y todo ello no es propiamente el tema de gobierno me lo permito reservar para temas posteriores y solamente decirle que a mí me gustaría saber realmente de manera específica cómo piensa lograr o creer lo que ella ha manifestado muchísimas gracias a continuación escucharemos la réplica de la candidata Ernestina Vargas Gaspar tiene usted la palabra gracias con todo respeto licenciado por eso las comunidades estamos como estamos porque la rendición de cuentas es cada año y lo que nosotros pretendemos es que sea cada mes cada último cada viernes último de cada mes que las cosas no se dejen pasar que sea lo más pronto posible porque los ciudadanos saben y si no saben les informo que el dinero llega cada mes y cada mes ustedes deben de saber en dónde está aplicado porque si no se pierde licenciado irónicamente no me podrá decir usted que cada tres años es lo mismo que cada tres años los ciudadanos por eso estamos en el mismo rezago porque no hay obras porque no hay quien diga ya basta muchísimas gracias hemos agotado el primer tema a continuación y respetando la dinámica acordada damos paso al segundo tema desarrollo social concediendo al ciudadano Seferino Ramírez Millán quien tiene la libertad de hacer uso de la palabra para que realmente podamos hablar de desarrollo social es necesario que pongamos en práctica un término conocido por cada uno de ustedes como lo es la vida digna hablar de vida digna significa que uno de nosotros tengamos las condiciones mínimas necesarias para realmente poder desempeñarnos como ciudadanos que somos por lo tanto su servidor propone de manera puntual generar un gobierno de oportunidades un gobierno de oportunidades donde realmente se manifieste la ciudadanía no solamente de Huipostra sino todo el estado a toda la nación de cuáles son cada una de las actividades que desempeñan nuestras comunidades así por ejemplo si en Gilotzingo tenemos grandes yeseros ¿por qué no alabar y reafirmar que realmente hay mucha gente que se dedica a este rubro y por lo tanto promoverlos para que no solamente en el municipio sino en cualquier otro lugar sean contratados si en Guadalupe en Opala San Francisco Sacacalco tenemos grandes músicos ¿por qué no promoverlos? al final somos compañeros y no importa el color o la ideología todos necesitamos de todos para poder llegar básicamente al desarrollo de nuestro municipio si en Tezontlalpan San Juan Teanguistongo tenemos grandes personas que desarrollan actividades gastronómicas hay que promoverlos de esa forma nosotros estamos seguros que podemos generar más empleos en cada una de esas actividades siempre con el único afán del crecimiento económico vida digna significa primero tener una vivienda digna es lamentable y me entristece saber que en las últimas administraciones este tipo de apoyos para vivienda digna se han concentrado en unas cuantas manos hoy asumimos el compromiso de con el respaldo de ustedes y a través de las representaciones de cada una de las comunidades podamos realmente hacer llegar ese tipo de apoyos a la gente que más lo necesita alguien decía todos necesitamos si pero hay gente que más lo necesita y esos programas están destinados y dirigidos a cada uno de ellos tener realmente un desarrollo social significa que los programas sociales se hagan llegar de manera puntual a cada una de la gente para las cuales va dirigida hoy asumimos ese compromiso y aparte proponemos también que se amplíen las estadísticas de cada una de esas personas que hoy tiene ese beneficio hablamos de programas sociales como 65 y más programas como el de Prospera programas como el de Piso Firme programas que van dirigidos a la madre soltera programas que van dirigidos contra la cruzada al hambre hay una infinidad de programas que están legislados a favor de cada uno de los sectores de la población a nivel federal y estatal y solamente necesitamos ir a tocar puertas para que realmente esos recursos se bajen a favor de nuestro municipio y hoy la pelea que represento está comprometido en ello asimismo he de decirles que de acuerdo al último censo que está publicado del año 2010 actualmente tenemos 422 casas que aún carecen de un piso firme hoy hago el compromiso de manera formal ante el municipio de Huiposcla que de vernos beneficiados con ustedes y respaldados tenemos que apoyarlos para que esas casas que aún tienen o carecen más bien de piso firme se las podamos dar 514 casas carecen de red de agua potable estamos comprometidos precisamente para poder extender las tuberías de red de agua potable y hacer llegar dicho líquido a todos los hogares del municipio de Huiposcla he de comentarles que aún 1178 hogares carecen de drenaje tenemos que hacer llegar también el drenaje a todos esos hogares y en los lugares que hemos recorrido como Tezontlalpa Anteanguistongo que están muy alejados básicamente del centro tenemos que generar las cosas sépticas para que realmente se den es lamentable que en pleno siglo XXI tengamos aún casas de penca tengamos aún casas básicamente de láminas de cartón hoy asumimos ese compromiso para hacerlo y más aún un compromiso con la salud de generar consultorios médicos en cada uno de los lugares donde todavía no tenemos esa cuestión básicamente Zacacalco Guadalupe Nopala Tezontlalpa Anteanguistongo la mayoría excepto Jolopan excepto básicamente la cabecera por lo tanto es un compromiso de hacer llegar a ustedes estos servicios Muchísimas gracias dando continuidad a este segundo tema es el turno de la ciudadana Ernestina Vargas Gaspar puede hacer uso válido de su tiempo adelante La mayor parte de los aspirantes a un cargo electoral popular prometen disminuir la pobreza en nuestro municipio algunas de las propuestas son incrementar los programas sociales reducir los indicadores de pobreza o mejorar la calidad de vida Como candidata considero que eso es un error La primera acción de mi gobierno sería identificar en cada comunidad las carencias sociales existentes Identificar el problema es el primer paso para encontrar soluciones No es posible que esto se realice durante los tres años de gobierno Podemos solucionar los problemas del desarrollo social Mi gobierno será práctico No vamos a hablar de leyes Vamos a caminar por las comunidades No tenemos grandes compromisos políticos Nuestro compromiso es con todos con todos ustedes y con el municipio de Hueypozla con las madres trabajadoras con los que carecen de oportunidades Muchos recursos para el combate a la pobreza se desperdician en compromisos de campaña La meta no es solo bajar más recursos La meta es que esos recursos lleguen a todos y cada uno de los ciudadanos que los necesiten ¿Qué es pobreza en el municipio de Hueypozla? Pobreza en el municipio de Hueypozla es que los niños todavía caminan en el lodo Pobreza en el municipio de Hueypozla es que a pesar de que tengas una casa de dos pisos no tengas agua Pobreza en el municipio de Hueypozla es que las personas de la tercera edad tengan que ir a sacar una ficha al centro de salud a las 5 de la mañana cuando en invierno las temperaturas son muy bajas y ellas son de las personas más vulnerables Pobreza en el municipio de Hueypozla es que cada 3 años vienen y se llevan tus ilusiones y te dejan esperando esa esperanza que guardas cada 3 años de que alguien venga y saque al municipio de Hueypozla de esa pobreza porque te quiero decir que podrás ser una persona preparada podrás ser profesionista podrás vivir en una residencia pero si vives en el municipio de Hueypozla y careces de los servicios más básicos eres pobre yo creo que en el municipio de Hueypozla todos o casi todos somos pobres por todo lo anterior mis propuestas son creación de la casa de la casa de la tercera edad gestión de programas sociales en otros niveles de gobierno lentes gratis para los adultos mayores que lo necesiten tiendas populares para que la gente tenga acceso a alimentos más baratos dirección de apoyo a mujeres en situaciones vulnerables yo creo que todos juntos a una sola voz tenemos que cambiar esta situación que está pasando en nuestro municipio y que todos juntos tenemos que decir ya basta ya basta de ese saqueo que les están haciendo a ustedes y a sus familias porque no es justo que sigamos siendo pobres cuando el dinero llega a la presidencia y que a una sola voz juntos vayamos y digamos yo sí puedo yo sí puedo traer los recursos que necesita mi municipio yo sí puedo ir a la comunidad donde necesiten agua y llevarla yo sí puedo darle un rumbo diferente a este municipio muchísimas gracias agucemos nuestros oídos para escuchar la réplica del candidato Seferino Ramírez Millán gracias me da respetuosa nuevamente hago la invitación a nuestra compañera candidata para que no se limite a leer solamente el discurso que ha preparado he de comentarle que la creación de las casas propiamente de adulto mayor ya existen en algunas comunidades de nuestro municipio lo que necesitamos realmente es darles mantenimiento darles funcionamiento de ahí en fuera no escucho otra propuesta he de comentarle como bien lo dijo ella al inicio se no creen los programas he de decirles que son programas estatales y federales que realmente ya están legislados y al municipio no le corresponde la facultad de cambiarlos por lo tanto debemos trabajar con lo que realmente tenemos en nuestro entorno luego entonces como les decía hoy necesitamos un gobierno innovador que realmente trabaje con lo que tenemos nuevamente he de decirles que en el caso concreto de la vulnerabilidad efectivamente tenemos mucha gente y cuál es la forma de hacerlo ampliando ese tipo de apoyos de programas que están previamente legislados a favor de nuestro municipio hemos tenido la oportunidad de recorrer las 11 comunidades y créanme que hay gente en extrema pobreza y la forma de hacerlos es darle realmente ese apoyo a la gente que más lo necesita por lo tanto de manera respetuosa reitero mi invitación para decirles que hay que caminar efectivamente y realmente en cada una de las comunidades de nuestro municipio muchísimas gracias en este momento pongamos atención a la réplica de la candidata Ernestina Vargas Gaspar con todo el respeto señor licenciado le quiero decir que también he caminado por las comunidades y que eso pero eso que usted trae esa información no es cierta porque no son esas las personas que no tienen agua y las personas que están aquí no me dejarán mentir porque en la comunidad de Gilotzingo tienen agua cada 40 días y yo creo que a lo mejor usted en su casa de tener diario por eso dice que son pocas las personas que no la tienen otra cosa también le quiero decir que sí he caminado y que yo creo que sí hacen falta las casas de la tercera edad porque los ciudadanos de Nopala de La Gloria de Vata por ser comunidades chicas no han tenido ese privilegio y le quiero decir que ahí también hay ciudadanos que son de la tercera edad y le quiero decir que sí se puede porque yo sí puedo hacer una política con transparencia porque yo sí puedo manejar una presidencia con austeridad porque yo no pienso rebasar los 20 millones de pesos cuando todos los partidos han tenido una nómina por más de 100 millones de pesos claro que sí se puede se puede con honestidad y trabajo se puede recorriendo y he recorrido las 11 comunidades y es un hecho que hay gente pobre pero también le quiero decir que no es cierto lo que usted comenta porque la comunidad de San Marcos Gilotzingo tiene cuatro fosas sépticas que están contaminando a la ciudadanía y que el municipio de Hueypós la que es cabecera tiene su río salado que también está contaminado y que con austeridad todos esos sueños se pueden convertir en realidad si traigo compromisos no los traigo todos los partidos sí los traen porque desde el que les viene aplaudiendo ya tiene un salario si ganan pero yo creo que la ciudadanía ya no está dormida que la ciudadanía está despierta y va a buscar al ciudadano que venga a trabajar con él y junto de él no a quien quiera venir a engañarlos porque se podrían subsanar muchas de las necesidades del municipio con ganas con esfuerzo y con muchas ganas de que el municipio de Hueypós los ciudadanos tienen que tomar las riendas ya basta de que vengan a engañarlos ya basta de que les digan que no se puede yo creo que muchos de los que están aquí no saben cuánto dinero entra al municipio pero que creen la noticia es que no somos un municipio pobre que ahí está el dinero y que hay que rescatarlo para el beneficio de todas las familias del municipio de Hueypós gracias gracias candidata de esta manera concluimos con el segundo tema permaneciendo dentro de la dinámica convenida damos paso al tercer y último tema desarrollo sustentable escuchemos en voz del ciudadano Seferino Ramírez Millán su posición en cuanto al mismo gracias Hueypós es un municipio que se encuentra en una cercanía con la ciudad de México y propiamente también otra capital de otro estado como es Pachuca en la actualidad atraviesa una de las autopistas más importantes como es el Arco Norte por lo tanto Hueypós no es ajeno propiamente a un desarrollo urbano en el año 2008 se crea a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable las políticas que deben cumplir cada uno de los municipios para realmente poder ejercer este municipio en esta modalidad he decirles que hablar de desarrollo sustentable significa hablar de un desarrollo urbano es urgente y necesario que se realice un estudio de desarrollo urbano en nuestro municipio lo cual pretendemos hacer contratando a especialistas que generen las mayores viabilidades para poder desarrollarnos en esta modalidad mejorar mejorar las viabilidades en nuestro municipio es urgente tenemos que darles mantenimiento a las carreteras a las calles principales desde hace aproximadamente 15 años están olvidadas nuestras calles y nuestras carreteras tenemos que generar un programa de señalización vial reitero el Arco Norte da para mucho para explotarlo y es lo que está generando que tenemos que entrar a la cultura de la señalización vial tenemos también que hacer un sentido de ponerle el nombre a las calles generar propiamente el nombre a cada una de las habilidades de nuestros municipios esto va a generar que la gente que venga a nuestro municipio tenga mayor facilidad para acceder a los espacios propiamente turísticos culturales o bien monumentos históricos que tenemos en nuestro municipio hablar de desarrollo sustentable significa que podamos hacer crecer la presa Luis Espinosa de los Monteros que radica precisamente en esta ciudad en esta capital de Huiposcla y que fuera generada en el año de 1917 una empresa que necesita rehabilitación y que podamos alrededor de ella poner una tirolesa es algo viable que no requiere mucho presupuesto que los mismos habitantes de Huiposcla puedan generar en la medida de lo posible algún negocio algún comercio que podamos traer incluso áreas deportivas o propiamente áreas de recreación en este espacio el río Salado de esta propiamente cabecera municipal hay que darle rehabilitación eso nos da para generar fuentes propiamente de ingreso fuentes laborables y propiamente para generar el turismo en nuestro municipio la parroquia de San Bartolomé de esta cabecera municipal la piedra verde de Ajoloapan la hacienda de Casablanca los ovetes de Tianguistongo los puentes antiguos de los caminos rurales propiamente que habitan en nuestro municipio tenemos muchos espacios que tenemos que darles primero rehabilitación para poder generar la economía hablar también de un desarrollo sustentable significa la tenencia de la tierra sabemos que existen todavía muchas comunidades de nuestro municipio que se encuentran bajo el régimen ejidal tenemos que hacer la gestión necesaria ante la Secretaría de la Forma Agraria para que se genere la regularización propiamente de esta actividad hablar de desarrollo sustentable significa hablar de obras públicas y lo hemos dicho en todos los espacios que hemos estado tres años son insuficientes para abatir esa necesidad pero sabemos que podemos dar realmente un gran paso en la generación de obra pública por ejemplo esta planilla que yo represento asumimos el compromiso de que debemos beneficiados con el respaldo de ustedes ampliemos automáticamente la cuestión de la ampliación del drenaje la cuestión de la ampliación de la red de agua potable de energía eléctrica y en la medida de lo posible de manera equitativa también absorber guarniciones banquetas pavimentaciones hay obras muy específicas en cada de las comunidades que tenemos que atacar así por ejemplo en el caso de Zacacalco estamos generando la ampliación propiamente del panteón municipal en el caso de Santa María Joloapan tenemos básicamente que abastecer de los instrumentos necesarios en las áreas de recreación y en las áreas culturales que cuentan con esta comunidad en el caso de Guadalupe Nopala hay que generar en coordinación con otras comunidades una escuela de música hablar de Tzontlalpan hablar propiamente de la gloria hablar de Tangistongo significa que al menos generemos las cuestiones de vialidades principales en dichas comunidades hablar de servicios públicos hay que darles mantenimiento a los parques a los jardines a las plazas principales de nuestras comunidades porque dicen que una comunidad se identifica por lo que somos en nuestros centros que es lo que necesitamos simplemente pintarlas simplemente generar la cuestión de la limpieza en cada uno de estos centros gracias muchísimas gracias dando secuencia a este tercer tema es el turno de la ciudadana Ernestina Vargas Gaspar prestamos a usted atención candidata hablar de sustentabilidad implica entender que los recursos tienen un límite la madre naturaleza no puede producir recursos extraordinarios nuestro municipio cuenta con una gran cantidad de recursos naturales el principal son nuestros campos sustentabilidad en nuestro municipio implica que apoyemos a los productores de huaypostla que podamos hacer rotaciones de cultivo para evitar que nuestras tierras pierdan fertilidad que no agotemos nuestros que no agotemos con fraccionamientos nuestros campos porque nuestra responsabilidad es entender que un carpo fuerte implica tener que comer y la principal materia en la sustentabilidad es el bienestar de nuestras familias si en nuestro municipio tenemos que comer tenemos esas fuerzas para trabajar y para que nuestro municipio salga adelante porque sin el campo muchas familias dejarían de tener un ingreso el ayuntamiento tiene un ejemplo para todos en huaypostla austeridad en las adquisiciones del municipio se tendrían que comprar cosas y productos biodegradables para que un municipio pueda considerarse sustentable debe crear un programa de sustentabilidad ecológica para plantar árboles en dos modalidades adoptar un árbol y cuidar o sembrar un árbol cuidar el agua programa municipal para el cuidado del agua talleres municipales de reciclaje una propuesta es a través de un programa municipal para la comercialización de productos agrícolos a través de una feña anual del campo crear un programa de abasto popular a través de la creación de establecimientos y tiendas populares en el centro de Huicocla con productos de consumo básico a precios accesibles bajar los salarios de los trabajadores en el desarrollo de nuestro municipio sustentabilidad es que no vivamos como en el tiempo de los caberrícolas pero que tampoco nos quedamos en acabar con lo que ya tenemos no queremos tener 10 y acabar con lo que tenemos muchos de nosotros lo único que tenemos aquí es salir cerca del campo y si nosotros enseñamos a nuestros hijos no con palabras con el ejemplo si tú puedas un árbol en un día no muy lejano ese árbol le dará a tus hijos la misma sol no nada más a tus hijos a tus nietos también tu sustentabilidad es que se ayude a todos los que crezamos que si hay músicos se les den prioridad se les ayuden con academias no tenemos una sola academia tenemos muchos músicos el día de ayer me reuní con una persona de San Francisco Zacacate y me comentaron tienen este espacio porque muchos jóvenes están yendo por otros lados que se les den Gracias. Gracias. He de comentarle, candidata, va muy respetuosa, que quien le habló en el discurso, no tuvo bien definidos los puntos que hemos tratado, porque el primer punto fue gobierno, y lo menciono ahorita en el tercero, bueno, es cuestión ahí de su asesor, que creo que no lo acomodaron bien. Me hubiese gustado, de manera muy respetuosa, que la candidata ofreciera más propuestas, más propuestas, aparte de decir de que ella puede y todo ello. Es cierto, los espacios son muy pocos en lo personal, cinco minutos no nos dio para ofrecer muchas cosas, solamente quiero comentarle algo, habla de austeridad, y bueno, en la campaña hemos visto, de manera muy respetuosa, la camioneta que trae. La austeridad creo que se maneja propiamente desde nuestra casa, se maneja propiamente desde la forma en que nosotros nos conducimos, y creo que eso es muy importante, ese punto que lo mencionaba en el primer tema, que nos dio la oportunidad, de que realmente se generen, pues los vehículos necesarios, austeros, que no traigamos grandes cosas, que puedan realmente diferenciar o desviar los recursos. Asimismo, nos habla propiamente en el segundo tema, que no confía mucho en los programas, que porque en alguna situación lo menciona, he de comentarles que esa propuesta que ella realiza, hay un programa que se llama ProBosque, que efectivamente es en coordinación con la Sedena, para que podamos reforestar propiamente nuestro municipio. Y bueno, en ese sentido también, qué bueno que toca el tema de los jóvenes, porque hoy los jóvenes somos un punto muy importante, su servidor como joven, tenemos todo el ímpetu, por eso, incluso le digo a la candidata muy respetuosa, que hay que dar esa apertura. Hoy, cada uno de ustedes debe mirar en las nuevas propuestas, en las nuevas realidades, en la nueva generación que hoy nos está representando, y por lo tanto, reitero, me hubiese gustado que la candidata generara más propuestas en favor de este tema. Muchísimas gracias. Voy a pedir a la candidata, pruebe su micrófono. Le voy a invitar que haga uso del micrófono que estoy empleando, por favor. Ahora bien, atendamos la perspectiva de réplica de la candidata Ernestina Vargas Gaspar. Con todo respeto que usted merece, licenciado, yo creo que usted no es quien para juzgar si yo uso o no uso una camioneta tan costosa, porque mi esfuerzo me ha costado, porque entonces sería juzgar a todos los habitantes de este municipio que su esfuerzo les ha costado en tener algo. Si usted no lo tiene, es porque no ha sacado ese esfuerzo que dice, porque toda su preparación no le ha servido para comprarse una camioneta como esa. Y yo le quiero decir que sí pienso trabajar con austeridad, porque a mí el sueldo de la presidenta no me interesa. Lo que me interesa es sacar adelante al municipio. Lo que me interesa es que los ciudadanos de Huaypozla tengan lo que se merecen. Y por eso estoy aquí. Y lo invito, porque nosotros, la planilla, tenemos pensado donar una parte de nuestros sueldos. Usted haría lo mismo. Usted estaría dispuesto a dejar su sueldo íntegro para las escuelas que tanto lo necesitan. Porque el futuro de Huaypozla son los niños y los jóvenes que en él viven. Y nadie me va a parar. Porque ya basta. Ya basta de que vengan y saquen. Ya basta de que vengan y se llenen las bolsas. Y usted es el menos indicado para juzgarme. Porque usted la planilla que trae, han contendido en otros puestos. Su síndica ya fue regidora y no es joven. Y yo le quiero decir que mi planilla está integrada por jóvenes. Y por jóvenes profesionistas. No como usted dice. ¿A quién quiere venir a engañar? Ya nadie engaña en este municipio. Porque este municipio ha despertado y viene con todas las ganas de un cambio. Porque yo creo que esa frase de yo puedo no es mía. Es de todos los ciudadanos que quieran traer cosas diferentes para su comunidad. Porque yo creo que usted no tendría por qué juzgar a nadie. Porque todos tenemos el derecho de buscar algo para nuestras familias. Y para que usted lo sepa, yo a mis 45 años, de los 15 años, no fui trabajadora de nadie. Y aquí está mi madre. Siempre hemos sido patrones. Y por primera vez me vengo a poner a las órdenes de todos los habitantes del municipio de Buipostra. Y les quiero decir que quiero ser su servidora. Y quiero ser la servidora más digna que hayan tenido. Porque no quiero caminar por estas calles y agachar la cabeza. Porque quiero ser la primera mujer que haga el cambio. Porque yo me he acercado a las mujeres y me dicen si podemos. Y yo creo que ya nos van a dejar de distinguir. Porque en el momento que una mujer llegue a la presidencia, nos entendemos como lo que somos. De mujer a mujer. La mujer es la que lleva las riendas de este municipio. Porque es la que sabe si los hijos o no tienen que comer, tienen que vestir. Y yo creo que el día que llegue una mujer a la presidencia, ese día las cosas van a cambiar. Disculpen por esta alteración, pero es que siempre nos han hecho lo mismo. No somos indispensables. Y se expresan de nosotros como viejas. Ahora, por mi caminar por las 11 comunidades, no ha faltado quien me discrimine. Pero les quiero decir que tengo toda la capacidad. Porque fui la primera mujer que trajo una obra de impacto a esta comunidad. Gracias, señoras y señores. De esta manera, nuestros aspirantes han agotado el tercer tema. Muchas gracias a ambos. Siguiendo el orden de participación, solicito al candidato Seferino Ramírez nos exponga sus conclusiones y el por qué la ciudadanía con ejercicio y capacidad de hacerlo votarían por usted. Gracias. He de aclarar y se invito a toda la ciudadanía a que se informe realmente de lo que vamos a expresar en los foros. Hoy la propuesta síndico que representa a su servidor jamás ha sido síndico municipal ni de este municipio ni de ningún otro. Está lógicamente en internet, está cualquier foro, cualquier información para que ustedes puedan corroborar. He de decirles que hoy el PRD es la mejor propuesta para representarnos. Tres características importantes hemos señalado. La primera, y qué bueno que lo menciona la compañía candidata, que somos seis de los ocho espacios jóvenes. La segunda, que llevamos gente preparada y que también pueden verificar nuestros registros a través de la SEP, a través de los medios de información para verificar que somos profesionistas. La tercera, que efectivamente ninguno de los ocho espacios que hoy representa el PRD hemos ocupado un cargo de elección popular remunerado. Por lo tanto, no lo dice su servidor, lo dice cada uno de ustedes, hoy el PRD es la mejor opción. Denos la oportunidad de que sean nuevas ideas, nueva gente, la que pueda representarnos. Agradezco de manera infinita, en verdad, la presencia de cada uno de ustedes, porque gracias a la propuesta que hoy generó el PRD, es el primer debate público en la historia de nuestro municipio. Y también agradezco a la candidata que haya aceptado, porque si no, no hubiese existido debate. Lamento que los otros candidatos no hayan estado aquí presentes. Y estoy tan seguro que hoy la mejor propuesta es la nuestra, tan es así, que a los candidatos de oposición los invito de manera muy respetuosa que se sumen a este proyecto. Que no es un proyecto de partido, es un proyecto de la ciudadanía de Huipoxtla, porque cada uno de los que representamos estos espacios, hemos nacido del seno propiamente de la ciudadanía, así como todos ustedes. Y de manera muy respetuosa, también invito a usted, candidata de Encuentro Social, se sume al mejor proyecto que hoy tenemos en el municipio de Huipoxtla, para representarnos, y que es la del PRD. Y siempre les he dicho, los valores siguen generándose en la familia. Hoy los valores son muy importantes, y el PRD tiene que generar en el seno de la sociedad esos valores, el valor del respeto a uno mismo, el valor de la honestidad, el valor de compartir. Por lo tanto, los invito de manera muy respetuosa a que sigan generando los valores en la familia, para que eso nos dé, para tener un mejor municipio de Huipoxtla. Gracias. Muchísimas gracias. Pido a la candidata, por favor, pruebe su micrófono. Es el turno de la candidata Ernestina Vargas Gaspar, en el uso de la palabra. Alistemos nuestros oídos para atender sus conclusiones, y de igual manera nos manifieste por qué los votantes se deben inclinar por su pretensión. Gracias, señor licenciado. Pero nunca hubiera tomado una candidatura de ninguna de los partidos que ya están. Porque para tener una planilla de esas, que te imponen a los regidores, eso no es mi ideal. Mi ideal es que sean ciudadanos transparentes, que nunca hayan sido trabajadores de la presidencia. Eso que usted dice, yo no me refería a usted, me refiero a su planilla. Usted lleva en su planilla gente que ya ha servido en la presidencia. Los jóvenes, nosotros de los 16, 15 son jóvenes y también son profesionistas. Y yo les pido a los ciudadanos que hagan un voto de conciencia, que no se dejen engañar. Porque desde el momento en que tu candidato no te dice que en la presidencia, en la administración pasada hubo 306 millones de pesos mal administrados, y que en la actual presidencia hay un presupuesto de 450 millones mal administrados, y que a las tres comunidades más grandes le tocan un promedio de 70 millones de pesos, que si llega otro partido nunca les van a llegar. Y que las ocho comunidades chicas tendrían la oportunidad de manejar un promedio de 30 millones de pesos. Pero ¿qué creen? Nadie se los dice, porque desde la campaña ya lo tienen comprometido. Desde la campaña todos esos que aplauden ya tienen un sueldo. ¿Y por qué creen que a muchos los fueron a traer hoy a su casa? Porque no van a ser partícipes de esos 450 millones que van a llegar. Que podrían hacer cosas diferentes en sus comunidades. Que podrían tener la oportunidad de tener lo que nunca han tenido sus familias. Que podrían tener la oportunidad de que sus hijos ya no caminen en el lodo. Que tendrían la oportunidad de tener esa agua que le hace falta a nueve comunidades. Yo creo que es hora de decir ya basta. Ya basta de que te engañen. Ya basta de que te traigan y no te digan las realidades. Si tu candidato realmente quiere trabajar para ti, ya te hubiera informado que ese dinero está ahí. Pero nada más hacen promesas, no hacen compromisos. Porque hacer promesas es muy fácil. El candidato decía que son muy pocos compromisos. Porque esa es nuestra realidad. Es muy poco el dinero. Y les mentiría si les dijera que en tres años van a cambiar las cosas del municipio. Sería una mentira. Porque hay que tener una varita mágica para cambiar esto. Y las varitas mágicas, con todo respeto, no existen. Ya es hora de que hagamos un voto de conciencia. Yo creo que como ciudadanos tenemos que tomar el mando de la presidencia. No se dejen engañar. Porque esto pasa cada tres años tristemente. Y en el primer año de gobierno nos estamos lamentando. En el primer año de gobierno estamos diciendo ¿Por qué voté por esta persona si me vino a engañar? ¿Por qué voté? Si yo sabía que venía detrás de él. Todos los partidos traen a los expresidentes que han saqueado el municipio. Mis felicitaciones a los aspirantes. Muchísimas gracias. Ruego a los presentes permanezcan en sus lugares. Agradecemos la asistencia y participación de los candidatos. Por su valentía y valor para exponer públicamente sus ideas. De igual manera a sus seguidores. Así como a aquellas personas interesadas en escuchar las propuestas de quienes pudiesen llegar a ser gobierno. El Consejo Municipal Electoral de Huaypoxla, en palabras del de la voz, licenciado José de Jesús Talonia Adame, reconoce a todos ustedes su participación en el ejercicio democrático de este momento y de este lugar. Lo que voy a decir a continuación es estrictamente desde un punto muy personal. Es sumamente lamentable que estos espacios donde nuestro país exige que los candidatos expongan sus ideas, sus manifestaciones, su sinceridad ante el micrófono y ante la gente que va a votar, haya quien haya, perdón, haya quien rechazó esta gran oportunidad. Este escaparate se abrió para mentes que tengan la capacidad de escuchar, de expresar. Enhorabuena, que pasen la mejor de las tardes. Muchísimas gracias. Gracias.